Seguimos en el programa aquí en Caribe, pedidos de la caribeña Oye, que buena música suena aquí, la gente está contenta mirando el programa en todas nuestras plataformas Televisión 6.2, Canal Digital en Lima y también en todo el mundo, en todo el Perú, en cada rincón a través de www.radiocaribena.p Chino, vamos a dar pase a nuestro auspiciador de programa Joaquín Cisneros es la fragancia Perfumería Fina, Joaquín Cisneros, ubícanos en Facebook, Joaquín Cisneros, la fragancia Te lo recomiendo a los chicos de Caribeña, claro, nosotros usamos, por eso siempre hablemos bien, hablemos perfecto Continuamos con el programa chino, tenemos saludos para toda parte del Perú el día de hoy, vamos a saludar